En el corazón de Santo Domingo No, no, voy a hablar con el que me va a hervir y me diga que está escuchando el mismo golpe Señores, esto es una realidad, una transmisión histórica ¿Qué ha parecido este cambio, el antes y el después de lo que usted está viendo en este proyecto ambiental de la urbanización Fernández? Es una maravilla Ah, que vinieron de visita, mira Están sintonizando el programa del mismo golpe y bueno, vinieron de visita a ver cómo El antes y el después de este proyecto ambiental de la urbanización Fernández de mano de la alcaldía del Instituto Nacional Bueno, es una maravilla Y a su nombre, gloria, su nombre, gloria, su nombre, gloria Yo no le he dicho Son amigos, lo que han sido Los tres Un diversion Un outsider Un viaje Un viaje Un viaje No, 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 no.